Buenas noches, esta es la segunda suave que hacemos de Gallery of Ideas en la Maison de Ana Rose. Un aplauso a Ana por recibirnos. Gracias a la música. Ana, con dormido, preparado, con mucho cariño, todo el pica pica, todo lo que vamos a vivir esta noche con mucho amor. Bueno, me presento, yo soy Patricia Curti, soy la cofundadora de Gallery of Ideas con el hombre más sexy de Barcelona. Y está aquí, el señor Pitts. ¿Por qué? El señor Pitts consiguió este título de nombre más sexy de Barcelona. No fue fácil, un título irrevocable y carísimo, ¿no? Porque para conseguirlo, ha tenido que darme tres hijos y tatuar mi nombre en su brazo. ¡Wow! Bueno, esta noche, preparados porque vamos a divertirnos, pasarnos bien, estamos en... Amigos, y lo que me gusta decir, gente muy VIP. Pero no VIP en el sentido de very important people. VIP en el sentido de very interesting people. ¿Vale? Porque importante, somos todos, ¿no? De una cierta forma. A una persona o a otra. Pero interesantes... Bueno, yo cada vez menos encuentro gente interesante en el mundo, de verdad. Es difícil encontrar gente que tú quedes como... ¡Wow! I want more. Quiero saber más de esa persona. Es difícil. Entonces, esa suave es un poco para reunir personas interesantes que tienen ganas de compartir algo, un momento bonito en Barcelona. Porque no hay pocos. Con glamour, con belleza, con vestirnos, estarnos, ¿no? Sentirnos guapos. Esto es la suave de Galileo by Tienes. Con Ana también tenemos un vlog. Que muchos nos seguís, no sé, hemos empezado hace seis meses. Ana, adviente que te quiero que tú hables también un poquito. Ven, ven, ven. Con Ana tenemos el vlog de las poderosas en The City. Pero Ana es una gran decoradora que también ahora nos cuenta un poquito de su casa de decoración en Estados Unidos. Bueno, yo conté el otro día. Siempre digo que es un ambiente un poco fuera de lo que es habitual, que es un pueblo mucho más moderno. Siempre digo que yo he sido por familia ya, de cuarios, decoradores. Y bueno, yo creo que siempre lo digo que en otra vida pues estuve en Versalles o en Italia, en Palacios. Me encanta. Y bueno, ahí me he de cabo. Ahí estoy. Mi alma está allí. Y me encantó el tema Suárez. Cuando Patricia me lo dijo, que lo que se hacía en Versalles en el siglo XVIII. Madame Pompadour, ¿qué hacía? Por reunir pues filósofos, matemáticos, científicos, todo, literatos, para hacer estos salones de gente interesante. Entonces esto tiene la base en el siglo XVIII. Y así nos pasamos. Gracias.